Hola que tal gamers soy Daniel Leclerc que engorda en Xbox Live y bueno hoy os traigo un vídeo bastante especial se trata nada más y nada menos que de la nueva interfaz la nueva dashboard para Xbox One que bueno acompañan un sistema operativo One Core que ya sabéis que llegará a Xbox One en noviembre de 2015 más o menos coincidiendo con el segundo aniversario en el mercado de Xbox One aunque no hay fecha anunciada ya sabéis que las actualizaciones de Xbox One son un poco llegan el día que Mayor Nelson dice ya están disponibles así sin previo aviso y todos nos lanzamos a descargarla o encender la consola para ver si se ha descargado en caso de que tengamos en inicio rápido y bueno los mimos del programa preview y ya estamos disfrutándola desde hace algunos desde primeros de mes otros desde la última semana hemos podido disfrutar de ella y sufrirla digo disfrutar porque la verdad se nota muchísimo que es mucho más rápida que la anterior también bastante más intuitiva mucho más fluido a todo pero obviamente digo sufrirla porque al ser un sistema pruebas todavía tiene sus fallos tiene sus cosas que faltan y cosas que se echan de menos bueno también el tema de la velocidad se nota mucho en el arranque sobre todo en el inicio rápido si está en modo de espera como podéis ver en este trozo de vídeo el arranque es muy 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 rápido pasa más o menos de unos 10 12 segundos que tardaba antes a ser casi casi la mitad porque no supera los cinco o seis segundos lo que tarda en arrancar y bueno en la parte principal tenemos este cuadro y en este caso tengo el guía software que es lo último lo que he estado jugando que es más o menos lo que tenemos antes aquí a la derecha tenemos estas tres pestañas de publicidad que ya también estaban en la antigua dashboard y lo primero que vemos que cambia son estas pestañas que son los últimos juegos que hemos jugado también cuentan aplicaciones si hemos estado viendo alguna película y tal pero el principal cambio es aparte que están en vertical hacia abajo son esto que podemos venir aquí que podemos ir al centro de juegos con información sobre el juego en concreto podemos ver quiénes están jugando a dicho juego si es que hay alguien y luego tenemos aquí un acceso rápido a nuestras capturas de tanto de capturas de pantalla como capturas de vídeo abajo del todo están los pins que antes los teníamos a la izquierda de esta de la ventana inicial y bueno aunque están abajo del todo como veis podemos saltar rápidamente de uno a otro con los usando los gatillos esto es algo que yo al principio critiqué el hecho de tener que bajar hasta abajo pero era porque no conocía precisamente este asunto de los gatillos todavía no va muy fino porque mientras los juegos si podemos moverlos al principio y no me hace caso pero bueno son cosas que obviamente tendrán que pulir luego en esta misma pantalla una cosa que noto un poco vacío es ese hueco que queda a la derecha espero que lo aprovechen para algo y como veis también el fondo de pantalla en este caso es dinámico no es como en la anterior ui que era estático aquí se nos corta el nombre de la página web habrá que rediseñar el fondo un poco y bueno si vamos a la derecha podemos hacerlo con el stick con el rb ya tenemos la zona de comunidad que aquí están las últimas acciones que han hecho nuestros amigos está un poco en pañales va bastante rápido es verdad se cargan las imágenes se cargan bastante rápidas no hay que esperar tanto como en xbox one en la en la interfaz actual de xbox one pero si noto que hay muchas que no les falta información por ejemplo esta no sé ni qué es ni de quién es ni nada aquí tenemos si es cargarte mikel ha agregado alguien tal no sé pero no pero bueno hay aún unas a las que les falta información y me imagino que aquí a la derecha en ese hueco grande tendrán que añadir cosas como ese ranking que tenemos en actualmente en xbox one con los gamers scores más altos del mes de los últimos 30 días de los que tenemos de nuestros amigos porque es una cosa que a mí me gusta mucho mirar ya sabéis que yo soy un cazalogros de cuidado y miro mucho mi mi gamer score y él en mis compañeros compañeros amigos y demás y a la derecha todo tenemos la tienda que está otra vez completo rediseñadas en el venir a ella se nos abre las opciones de juegos aplicaciones películas y tv y música como veis está completamente rediseñada pero bueno siguen faltando cosas como poder filtrar los juegos por categorías luego es verdad que va mucho más rápido también depende un poco de la conexión a internet que tengamos porque esto obviamente tiene que buscar pero ves en cuanto ha cargado la aplicación esto ha ido volado antes no sé si podíamos clasificar el juego cosa que no voy a hacer todavía sino sin haber probado pero bueno ahí tenemos la preserva de turnrider y todo esto bueno la música aplicaciones toda la historia está que nos interesa poco y bueno volviendo al menú de inicio aquí os voy a enseñar una de las cosas que ha cambiado muchísimo si nos venimos aquí a la derecha nos aparece esta especie de aplicación acoplada como tenemos antes antes lo teníamos a la derecha hasta la izquierda las aplicaciones siguen acoplando a la derecha me parece y bueno aquí primero pues podemos gestionar los usuarios que hay en la consola y aquí podemos ver rápidamente nuestros amigos luego tenemos para empezar un grupo rápidamente las conversaciones que hemos tenido con nuestros amigos las notificaciones esto es lo que antes estaba arriba a la izquierda que nos saltaban los logros cuando se instalaba algo y tenemos la configuración y aquí para acoplar rápidamente una una aplicación bueno vamos a analizarlos todo poco a poco bueno vamos el primero en el perfil ya veis que aquí las letras están mal codificadas porque es una versión de prueba veis que recarga todo muy rápido bueno aquí hay no estar desconectado mostrar y personalizar el perfil de momento lo de invertar no funciona esto sí sí funciona la frase todo esto editar el avatar es algo que bueno ahora va a estar un poco más visible que antes los avatares habían desaparecido un poco por completo casi en en xbox one parece que los quieren recuperar un poco yo no voy a ayudar el mío ni la imagen de jugador que bueno y esas son las típicas y bueno aquí podemos en actividad podemos ver nuestra actividad aquí esto sería lo que es la presentación que podemos elegir qué cosas mostrar ahora mismo no funciona yo le doy y se queda colgado es algo que obviamente tienen que arreglar para cuando lancen la nueva versión y luego aquí podemos ver pues nuestros últimos logros desbloqueados nuestras capturas de pantalla nuestros vídeos creados y todas esas cosas que hayamos hecho últimamente los logros pues igual que hasta ahora tenemos nos muestra el porcentaje la cantidad de puntos que hemos conseguido un juego y la cantidad de logros desbloqueados y si entramos en ello nos saldrá esto en realidad es el centro de juegos accede a ello pues podemos tenemos información sobre qué porcentaje tenemos completado cuánto hemos jugado cuántos logros hemos bloqueado cuántos hemos matado yo he jugado muy poco al multijugador ya podéis ver que estoy en nivel 2 y bueno aquí tenéis los logros podéis acceder podéis compartir configurar con fondo y esas cosas ahora mismo no responde aquí estoy moviendo el stick y no hace nada esto es algo que tiene que arreglar y es un poco más de lo mismo en los que están los que están sin desbloquear que lo único que la imagen aparece un poco más en oscuro aquí podemos ver que amigos se están han jugado a este juego vale y cuando la actividad pues también todo lo que se haya creado de guía software bueno en este caso de guía software pero en otros juegos y luego aquí es lo malo es que para subir y bajar no vale con los gatillos como en el menú de inicio tienes que subir hasta arriba es un poco guñazo y tampoco puedes tirar hacia los lados con los botones con el revés y el lv y si subir hasta arriba supongo que eso lo depurarán para el final y luego nada sin más aquí tenemos información sobre el juego una pequeña descripción el logotipo y bueno poder iniciar el juego iniciar tienda y cambiar relación no sé lo que es me imagino que será el a valero seguir sin más y bueno seguir y seguidores estos son toda la gente que bueno pues que tengo agregada como amigos y con y los para esto es un poco y eso pero bueno aquí puedes filtrar pues por amigos los juegos que sigues los que te siguen a ti pero que tú no estás siguiendo la gente desbloqueada y a los que les has desactivado el audio el típico que tiene el micrófono abierto y que no y no quieres oírlo durante un el tema de amigos pues más o menos hola competí voy a fijarte tu perfil espero que no te importe bueno pues podemos ver su información la actividad los logros que ha desbloqueado hay quien está siguiendo más o menos lo mismo que podemos ver nosotros pero hay una cosa que no me gusta que me imagino que lo terminan arreglando porque eso está en actualmente y aquí no puedes ver cuando un amigo está en un grupo actualmente puedes ver con quién está en ese grupo sin embargo en en esta nueva dashboard no puedes ver con quién está que más entonces bueno el empezar rápidamente un grupo en línea pues eso es una opción que se venía demandando antes era bastante gorroso tienes que abrir la aplicación tenías que hacer una serie de pasos que ralentizaban bastante el tema y ahora bueno no voy a invitar a nadie a partir para no involucrar a nadie que se vea con el marrón de repente los mensajes pues un poco lo mismo tenemos un acceso rápido aquí en las notificaciones bueno pues aquí lo la novedad principal aparte de la presentación es un poco como windows 10 que podemos borrar todo y así no no se nos acumulan demasiadas cosas y bueno configuración bueno esto puede ser después eso aquí tenemos las aplicaciones podéis ver que tenemos microsoft edge en vez de internet explorer y nada se aplicarían pues como lo hacemos hasta ahora y bueno lo que dice la configuración tenemos hacer la configuración apagar consola y reiniciar consola una cosa hasta ahora nosotros en cualquier sitio le damos al botón menú lo que siempre ha sido el start y teníamos podíamos acceder a configuración ahora la única manera de hacer la configuración es desde aquí desde ese sitio vale también es algo que está reestructurado las opciones son básicamente las mismas pero todo está como más por secciones sólo es cuestión de ir mirando y es bastante intuitivo donde están las cosas una cosa que ha cambiado es esto del dispositivos sobre dispositivos y accesorios podemos agregar el mando que estamos usando lo podemos digamos asociar con un usuario en este caso pues tengo asociados de mí podemos tenemos estas opciones aquí bueno para volver a asignarlo vibrar que hace vibrar el mando lo cual está muy bien por si no encontramos uno vale en las instalaciones y asignar los botones esto es un poco como lo que vamos a tener con el it controller que podemos configurar el comportamiento de los botones del mando podemos hacer controlar por eso que la x haga las funciones de la y o me imagino que incluso las del gatillo o cualquier cosa actualmente bueno si le doy no hace nada se queda esta pantalla así que bueno es algo que desgraciadamente todavía no va pero bueno tendrán que hacer lo que funcione para para cuando salga no viene y quiero hacer una cosita voy a activar un momento kinect vale hola y mira os quiero enseñar una cosa en configuración que antes no lo veíais pero ahora ha aparecido esta opción en la que podéis activar y desactivar el micrófono para cuando en los cuando estáis jugando en multijugador con gente que no conocéis si queréis tener el activo si no queréis que la gente oiga lo que decís o los golitos que pegáis o lo que sea a través de kinect pues aquí simplemente lo desactiváis y punto pelota y bueno otra función que tiene es bueno un poco sin más es que cuando estamos en un juego y hacemos presionamos dos veces el botón lo que antes el botón guía el botón que nos iba a inicio actualmente nos sale el menú de este el menú nuevo vale y aparte arriba nos dice pulsar y para guardar pantalla y x para grabar eso es un poco más de lo mismo lo que teníamos hasta ahora pero con más opciones de ver los amigos es algo más parecido a lo que teníamos en xbox 360 que le daba si tenías muchas opciones solamente dando una vez igual al en esto en lo de modificar los botones se podría configurar para que al pulsar una vez te aparezca eso y al pulsar dos veces vayas a inicio eso ya dependerá de gustos y bueno esperamos que en noviembre cuando ya no esté en fase de prueba sino cuando esté lanzado al gran público haya estas cosas como nuestra cosa a la derecha que esté rellenado que por ejemplo aquí cuando si le damos hacia la izquierda no nos lleva al menú no sé si oís como lo estoy dando para que vaya hacia la izquierda pero no sale está este menú nuevo luego también por lo que decía en la comunidad esperemos que aparezcan más cosas como el tema del del game esco del ranking de gamer scores y que la tienda también pues las opciones de búsqueda y filtrado sean sean mejores además de poder ver con quién está jugando con quién están jugando tus amigos y ese tipo de cosas que se echan de menos la verdad y nada esto ha sido todo por este vídeo gracias por vernos sabéis que nos podéis poder podéis seguir en somos xbox.com en twitter en facebook y en nuestro canal de youtube así que bueno hasta la próxima gracias por vernos chau 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 Gracias por ver el video.